El economista Eduardo Estañol Vidal fue el invitado de este día en el programa radiofónico El Informativo que desarrolla el tema de la semana titulado Pacto por Tabasco quien externó su punto de vista respecto a este acuerdo político El pacto por Tabasco me parece una buena figura independientemente de como haya surgido creo que en México fue el pacto de la Moncloa el modelo pues un mal modelo, mal copiado el modelo pero bueno en México se reunieron los tres principales partidos y de ahí tomar los acuerdos para que se refleje en la Cámara los acuerdos que ahí se tomen esto bueno ha sido muy criticado porque quedaron afuera todos los demás partidos desde este punto de vista pues aquí no sé si por mimetismo o porque es una magnífica idea pues se adoptó la figura del pacto pero pues yo pienso que mejorada porque aquí entraron todos los partidos los pequeños partidos y entonces pues es un están incluidos todos y eso es muy importante bueno aquí se ve la mano política la diestra la destreza política del gobernador y es que si hay algo que destacar en este pacto es la civilidad que se maneja adentro así lo comentó lo importante de este pacto es la civilidad y de que se cumpla el pacto estamos hablando que en México pues se habló de que el PAN se salía del pacto que el PRD se salía del pacto etcétera aquí todavía nadie se ha manifestado que se va a salir del pacto quiere decir que aquí van mejor las cosas claro allá son tan importantes son mucho más importantes a mi juicio como es el caso de la reforma petrolera claro todas las reformas que habida y la reforma fiscal y desde luego la reforma educativa me parecen que son las más importantes y bueno a la que el PAN le ha dado una especial importancia es a la reforma política Estañol Vidal considera que aunque existen golpes bajos esta figura puede dar resultados esta figura pues pudiera dar resultados más adelante no exactos porque a pesar de los pactos pues por abajo hay golpes de otros partidos contra el Estado contra el gobierno a pesar de que ahí debían dirimirse no debieran existir estos estos digamos ataques bueno pero esta es cuestión de la política eso ya es la parte más política de la política de la mala política ¿verdad? yo creo que los resultados son los que van a dar la pauta de esto ¿verdad? es indudable que ahí se han de tratar otros asuntos como usted dice de los intereses de todos los partidos políticos ¿verdad? pero los resultados son los que nos van a decir si va bien el pacto o no va bien por ahora vemos que tenemos resultados y esto nos indica que va bien claro como comentaba usted este debieran obtener mayores resultados ¿verdad? la ciudadanía espera mayores resultados hay agencias en este Estado claro entonces yo creo que el plan estatal de desarrollo pues debe ser un tema en el pacto ¿cómo se va a cumplir? ¿qué van a aportar el gobierno? ¿qué va a aportar? ¿cómo van a apoyar los partidos políticos? todos estos programas que se están planteando ¿verdad? y este y todos confluir en la solución de los problemas por ejemplo el problema del analfabetismo el problema de la baja productividad el problema de la contaminación el problema del crecimiento económico y todos estos asuntos pues debieran yo pienso que deben ser materia del pacto para el economista el trabajo dentro del pacto tiene que ser civilizado y transparente y dejó en claro que si se hizo un pacto es para cumplirse que deben de darse más tiempo a estas deliberaciones entre ellos y debe ser más transparente para que también sí porque entonces de esa manera entonces nosotros tendríamos también la sociedad civil tendríamos una manera de ver bueno si esos son los temas que nos interesan a nosotros en el pacto o no son ¿verdad? de interés ¿de quién son? pacto sum servanda que quiere decir que los pactos se hicieron para cumplirse entonces el pacto decía el el maestro Abelino que se del origen de estas de estas palabras era lo más fuerte el pacto tenía que cumplir a fuerza que incluso había cuestiones que metían las manos en unos botes de sangre con mi sangre está que si no cumplo ¿verdad? podemos ser castigados el pacto digamos local pues yo creo que debe tener debe tener un poquito más de de infraestructura por decirle así debe tener una agenda que debe cumplirse con tiempos si bien se está iniciando bueno pero se puede elaborar que se llegue al público ¿verdad? que la conozcamos que la conozcamos todos y podamos opinar y podamos decir bueno esto no nos interesa esto sí etcétera para finalizar Eduardo Estaño Olvidal hizo un llamado a los políticos que son parte del pacto de darle seriedad a este acuerdo hay que darle más seriedad al pacto si queremos que el pacto sirva ¿verdad? más que sea mejor entonces debemos darle más seriedad entonces de esta manera tenemos un representante permanente durante este mes el que va a hacer es este el del el del PRD bueno pues ese se hace responsable de todo lo que se va a acordar ese día informó para Radio Fórmula Tabasco Abimael Méndez